La consejera Roxana García participa como ente organizativo junto al municipio de Palpalá a una audiencia pública que se va a realizar el próximo mes en la suede de Palpalá. Así es, nosotros como cuerpo legislativo y en mi caso como presidenta de la comisión número 3 estamos de acuerdo de la organización de la audiencia pública que se va a realizar el día 12 de mayo en el Cine Alto Jornosaplas a horas 17. Concejal, ¿esta audiencia a quién está destinada? ¿Cuáles son los objetivos que tiene hacer una audiencia pública para toda la ciudadanía? Primero y principal, transparentar la situación en la que se encuentran las viviendas del barrio Constitución. Con esto quiero decir que van a participar todas las entidades competentes a la construcción y también invitamos a las personas que están compradas en su momento, que se creen con derecho o tienen derecho con los terrenos adquiridos en esa terreno o viviendas adjudicadas en el barrio Constitución. ¿Quiénes son las personas o los identificados que se tienen que acercar? ¿Cómo tienen que hacer para poder participar de esta audiencia? ¿Tienen que tener documentos para participar? Sí, tienen que venir las personas de Papel NOA, CEOM, AHOMA, son distintas organizaciones, también la ATSA, Wenzelago Gallardo y los adquirientes particulares. ¿En qué horario, concejal? ¿Cómo hay que hacerse para inscribirse y participar de la audiencia? Bien, tienen que llamar al 40 50 066, que es mi oficina, si se sienten parte de este problema o para participar de esta audiencia, para esclarecer todas sus inquietudes, el de 9 a 13 y de 17 a 21. Por último, concejal, hay que aclarar que esto no se está realizando en una audiencia para quitarle las tierras, sino es para aclarar la situación y recuperar los documentos que no se han dejado de la gestión anterior. Sí, es para transparentar, como te dije, un principio, para transparentar de la situación, porque esto se viene trabajando junto al Intendente, a la señora Sandra Pastrana y a las distintas organizaciones que se están coordinando y tratando de llevar adelante toda la regularización de toda esta situación. También están las áreas de obras públicas, hacienda, digamos, es un trabajo que se viene haciendo hace bastantes meses con el Instituto de Vivienda, como sabemos, tenemos tenido la visita dos veces del director del Instituto de Vivienda, el señor Walter Morales. Entonces, se ha trabajado en las distintas instituciones para sacar la información y para ver cómo se lleva adelante todo esto para que los damnificados tengan su respuesta y sepan y tengan conocimiento de todo lo que se trabajó y cómo se va a trabajar de aquí en más. Y así también involucrar o hacer partícipe a cada uno de los organismos que están dentro de la construcción y realización de las viviendas. Digo esto, también vamos a invitar al personal de GESA, de la SUCEPU, de GASNOR, para que ellos también plateen su situación delante de las personas que son preadjudicadas o tienen alguna adjudicación hecha. Por último, concejal, esto es para todos los habitantes que viven en el barrio de Constitución o para una parte, sabemos que ese barrio se ha realizado con diferentes etapas. Sí, se ha realizado con diferentes etapas, es más, hay algunas de las etapas anteriores que también tienen algunas acotaciones que hacer, que si la quieren hacer no hay ningún problema, por eso mismo damos los días para anotarse, el 9, 10 y 11, para anotarse en estos números para que ellos también se saquen las dudas o vean cómo va a seguir la situación. Es muy bueno tener esta audiencia para clarificar y para que se vea el trabajo que se está haciendo y para que, digamos, cada uno de los damnificados, el que se siente perjudicado de esto, tenga la posibilidad de volver a la casa con la idea más clara, en qué situación se encuentra cada uno de ellos.